Un sismo de 6,4 grados de magnitud y a 8 kilómetros de profundidad se sintió fuerte en la provincia argentina de San Juan, donde tuvo epicentro, pero también en la vecina Mendoza y en menor medida en otras muchas zonas del país. Según el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, hasta el momento no hay víctimas fatales, pero sí hay cuatro personas evacuadas y dos niños con traumatismos moderados y un adulto mayor con un traumatismo grave que está siendo trasladado al hospital. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo se produjo a las 23.46 horas local, cerca de la localidad sanjuanina de Mediaagua, al sur de la capital provincial. En las dos horas siguientes, se registraron siete réplicas de menor intensidad de entre 3,2 y 4,9 grados, de acuerdo a la escala de Richter, y entre 8 y 15 kilómetros de profundidad. Tras el sismo más fuerte, ciudadanos no tardaron en reportar a través de los medios de comunicación y las redes sociales cortes de luz, desperfectos en casas y comercios y grietas en algunas carreteras. San Juan es una de las zonas con mayor incidencia sísmica de Argentina, y es allí donde en 1944 se registró el peor terremoto vivido en el país que causó la muerte de unas 10.000 personas. Es por esto que la zona cuenta con edificaciones preparadas para soportar este tipo de eventos naturales.